Leandro, volviendo al tema de Viña que me contaste, ¿por qué fue tan rotundo esa participación de decir no quiero participar más en un...? Mira, te voy a contar el contexto, esto me parece que ha sido como la segunda vez que lo cuento, de cómo se dio. Y voy a hacer súper resumido. Me contactó un compositor puertomontino para, si yo quería grabar un track de un disco que él quería hacer, conceptual del Bicentenario. Yo escuché la canción, me gustó, el arreglo no me gustó, y el arreglo lo preparé yo con un productor musical, Cristóbal Miller. Hicimos el arreglo de esta canción, y yo la grabé y se la entregue, y le fascinó. Le encantó cómo quedó interpretada, le encantó cómo quedó el arreglo, y ese track formó parte de este disco que él armó, un disco Bicentenario. Y cuando le entregamos la canción, él se acerca a mi papá, que es mi manager, y le dice, don Sergio, le dice, ¿no le tincaría que esta canción la presentara a un festival de Viña? Y nosotros teníamos súper clara la película, y el papá le dice, no. No, porque si nosotros vamos a ir a Viña, y si todo va bien y Dios nos acompaña, yo quiero ir como invitado, como invitado estelar al festival de Viña. Esa era mi aspiración. Porque además estábamos pegando fuerte en rojo, viste, entonces, bueno, en fin. Y le dice, no, porque yo, si nos vamos a ir al festival de Viña, vamos a, queremos que nos inviten. Y resulta que pasa el tiempo, y yo recuerdo estar en Antofagasta desarrollando un proyecto, y me cae una llama de teléfono. Hola Leandro, soy del diario X, te quería hacer una consulta. ¿Qué se siente ser el nuevo representante de Chile en el festival de Viña 2012? ¿What? ¿Qué? Que te estoy llamando porque ya nos enteramos que tú eres el representante de Chile en el festival de Viña. Yo ya te había inscrito sin tu consentimiento. Entonces yo le digo, a ver, dame un segundo y te llamo de vuelta. Ok, corto. Y recuerdo que estábamos almorzando con mi mamá. Le digo, me acaban de llamar del diario no sé cuánto. Resulta que mi mamá me dice, pero ¿cómo? Si nosotros no nos hemos presentado ninguna canción. Y yo le hago así. El compositor puertomontino. Ah, porque la canción era mi gran amor. Entonces cuando me lo dijo el festival de Viña, representante, la canción mi gran amor. Yo trataba de mí, pero le corté y le digo, con la canción mi gran amor. Ya no me acordaba que había pasado ese cuento. La canción mi gran amor. Y me dice, le digo yo, el compositor puertomontino. Y me dice, ¿qué compositor puertomontino? ¿Te acuerdas cuando hicimos esto del disco Vicente? No, el Iván. Pesca el teléfono de mi papá. Aló, Iván. Hola. Que lo estimo mucho por Pósito. No es que yo haya terminado mal con él. Al contrario, encuentro yo un tremendo compositor. Iván. Don Sergio, ¿cómo estás? Mira, te estoy llamando porque acaban de llamar a Leandro. Que va como representante de Chile en la competencia. Don Sergio, hijo, es que yo no le hice caso y yo presenté la canción. Pero mire, escúchame lo siguiente. Algo me dice, pero ¿cómo si a mí no me han llamado? Pero es que nos llamaron a Leandro para hacerle una entrevista. Don Sergio le dice, mire, ¿sabe qué? Voy a... No se preocupe. A mí me interesaba que la canción quedara, pero yo voy a cambiar de intérprete. Y dentro de las leyes, digamos, del concurso, dice que tú no puedes cambiar al intérprete. Y tú cambias el intérprete y la canción la bajas. Claro. Y... Chú, ¿qué hacemos? Y yo corto y le digo a mi papá, ¿qué hacemos? Porque también estábamos viendo una posibilidad real de estar en el Festival de Viña. Hagámoslo. Hagámoslo nomás. Pues sí, ¿qué tenemos que tener? Porque el Festival de Viña es un arma de doble filo. En fin, lo hemos analizado un montón de veces. Debole. El punto está en que... Yo no le he hecho la culpa al empedrado, pero el punto está en que esa canción no fue hecha para un festival. Por lo tanto, tenía otro contexto. Las canciones festivales tienen que tener un clímax. La orquestación tiene que estar orientada para impresionar. En fin, esta era una canción bonita. Era una canción como media plana. Era como... ¿Me entiendes? Canción común y corriente. Claro, muy común y corriente. No hecha para un festival. Bueno, pero aún así la enfrenté, fui. Y el trato que tuve ahí en el festival no me gustó. No me gustó porque al final se supone que es el festival del festival de la canción y no sé qué. Y la competencia viene a ser un pelo de la cola. Incluso competidores de otros países me decían, ustedes que son de acá, de Chile. ¿Dónde vamos nosotros los compositores? ¿Nos sentamos a la hora que se presentan nuestras canciones? Déjame preguntar. Entonces fui y yo le dije, es que los compositores, o sea, con la importancia que tiene un compositor, sobre todo que ha quedado seleccionado para Magnoevento. No, no hay lugares para... Asomado por el lado del escenario, mirando así sus canciones. Mirando así las participaciones de sus obras. Chiquillo. Ah, porque además debo reconocer, y en eso no me hago loco, no me fue bien. Entonces ni siquiera pasé al... Porque hacen como una muestra, no me acuerdo cuántas canciones eran, pero cuando tú muestras siete, ocho, cuatro pasan al siguiente día, o a los siguientes días, no me acuerdo cómo era la dinámica, y yo me quedé en la primera vuelta nada más. Y no pasé en la segunda. Sin embargo, me hicieron estar todos esos días allá, en el hotel, no sé qué. Y el último día, dijeron, ya chiquillos, este es el último día, se presentan, aunque no canten, se presentan todos. Para sacar el primer lugar, los vamos a llamar a todos, y se van a poner, no recuerdo cuánto eran, ya ponte tú ocho, se van a poner los ocho aquí, y van a sacar el primer lugar. Ok. Vestido así, de etiqueta. De etiqueta. Y ahora vamos a hacer la premiación, y subieron los tres o cuatro que estaban compitiendo, y a nosotros nos dejaron vestidos, atrás en bambalinas. Entonces yo le digo al productor, oye, ¿qué onda? No, es que de arriba me dijeron que... Entonces, cuando yo te decía que yo me despegué de la televisión en aquella época, y eligiendo donde yo quería ir, donde yo me sintiera cómodo, a esto que pasó fue peor. Fue peor. Entonces yo me acuerdo de haberme dado la vuelta, vestido, te digo... Elegante. Como para show. Y haber salido ahí, haber dicho, nunca más compito en bambalinas. Nunca más, no me interesa. Entonces cada vez que me hacen una invitación, no, yo juré nunca más compito. Fue una decepción. Entonces, claro, fue una decepción, pero ojo, que lo que digo, no es porque a mí me fue mal en el Festival de Viña, estoy hoy día diciéndolo desde esta vereda, sino que me parece que hay una falta de respeto tremenda, tremenda en ese sentido. Y a veces ni siquiera son los productores, sino que es el ritmo de la televisión, los códigos de la televisión. A veces puede haber una cuestión que es tremendamente fome para algunos, pero si está picando, está marcando, la cuestión no la mueven y corren todo para atrás y puede haber gente que ha viajado de otros lugares. No sé, estoy inventando, ha viajado de otros lugares y está ahí, no, y no dio el tiempo porque la tontera que pusieron marcó y hay que dejarlo ahí. Está bien, es parte del negocio, pero también hay que entender de que si yo accedo tengo que entender que esta es la figura. ¿Me entiendes? Entonces, creo que hoy día no estoy dispuesto.